El alcalde de Almodóvar del Campo, José Lozano, ha recibido un ayuntamiento a responsables de la gestora de Cáritas Parroquial de Almodóvar del Campo, quienes han trasladado al primer edil las necesidades que tiene este colectivo para atender a las personas más necesitadas. Lozano, al igual que hace con el resto de asociaciones de su pueblo, ha agradecido la labor altruista del voluntariado y ha mostrado su más firme compromiso con Cáritas, intentando materializar sus demandas lo antes posible. Yo creo que es una estrecha relación que tenemos, que hemos establecido ya desde hace un tiempo el ayuntamiento de Almodóvar del Campo con Cáritas. Desde aquí seguiremos trabajando en la misma línea que hemos hecho estos años, apoyándolos económicamente, intentando contribuir en muchas de las necesidades que tiene y me han planteado en concreto dos propuestas, una que, bueno, las dos las veo interesantes, una que es la creación del Consejo Local de los Servicios Sociales, donde estemos coordinados tanto ayuntamiento como Cruz Roja, como Cáritas de Almodóvar del Campo. Y la otra petición que me han hecho es tener un local a disposición de ellos, de los que el ayuntamiento puede poner a disposición. Vamos a intentar poner un local que cubra las necesidades de Cáritas Parroquial de Almodóvar del Campo. Creo que desde las diferentes concejalías, desde la diferente posición del alcalde, yo creo que desde que hemos llegado, y lo he dicho y lo repito infinidad de veces, lo más importante que tiene este equipo de Gobierno es la implicación que ha hecho a las asociaciones. No llegaríamos al resto de los ciudadanos si no se implicarían, como se implican todas las asociaciones, pasando por cualquier tipo de asociación. Yo creo que son necesarias en Almodóvar del Campo y Almodóvar lo estamos haciendo grande gracias a las asociaciones, porque al fin y al cabo son las que proyectan el contenido de lo que aquí se realiza en el ayuntamiento hacia el resto de los vecinos. Por otra parte, Mercedes Martínez y Felipe Gómez, como representantes de Cáritas Parroquial, valoraron de manera positiva y fructífera este primer encuentro con el alcalde José Lozano. Hemos empezado una nueva directiva en Cáritas y sabíamos que desde el ayuntamiento nos ayudarían y colaborarían con nosotros. Hemos estado exponiendo, al menos, parte de lo que tenemos como proyecto de lo que debe ser Cáritas en Almodóvar y hemos tenido una acogida de todo lo que le hemos ido sugeriendo. Agradecer al ayuntamiento de Almodóvar la buena acogida que hemos tenido en nuestras peticiones y nuestras primeras necesidades. Llevamos apenas un par de meses trabajando. Mercedes y yo formamos parte de la comisión gestora junto con el párroco, que siempre será el delegado el que presida la Cáritas Parroquial. Y ahora, pues, está todo por hacer. Tenemos muchísima ilusión a un llamamiento a la sociedad de Almodóvar del Campo, que aquella persona que quiera ser voluntaria, que quiera prestar su tiempo y también sus recursos. Es decir, que hay gente que a lo mejor quizá no tenga tiempo libre, pero a lo mejor sí que pueda aportar un pequeño donativo, pueda colaborar en esta campaña que acabamos de materializar con el tema de los afectados de la Palma. Y, bueno, pues, que aquellas personas que quieran ser voluntarias o que quieran colaborar con nosotros, que se pongan en contacto sencillamente, ¿no? Que su tiempo y su buena disposición, pues, será bienvenida, lógicamente. En otro orden de asuntos, Almodóvar del Campo se dispone a celebrar esta noche la primera de las Candelarias de Barrio, la de Santa Bárbara en su barrio del Calvario. Le seguirán en el mes de enero las de San Antonio y San Sebastián en sus respectivas barriadas. En febrero tocará turno para celebrar a San Juan Bautista de la Concepción y, ya por último, en marzo, San José. Este año, debido a la pandemia, se ha decidido no hacer limoná ni tampoco entregar aperitivos a los asistentes, como medida preventiva frente a la COVID-19. Grandes luminarias, en honor a los patronos y patronas de cada barrio, que son organizadas por la propia vecindad y, en colaboración con el Ayuntamiento de Almodóvar, que mantiene un contacto estrecho con cada una de las asociaciones de barrio, no solo en sus fiestas, sino lo que a mantenimiento del barrio y de las ermitas se refiere.